¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Espero muy, pero muy requete bien. Qué bueno que nos está acompañando en este su programa dentro de ti. Aquí en Guadalajara, Jalisco, a través del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, Mazatlán 12, no, ya no, ya no estamos en AM, 104.3 de FM, Austin, Texas, 95.1 de FM y llegando a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana a través de Cable Radio Network. Y bueno, a través de nuestra plataforma, por todo el ciberespacio, no más allá de las fronteras, tenemos radioescuchas de Perú, de Chile. Ojalá estén muy bien ahorita con lo que sucedió en Chile, a nuestro público de Chile. De verdad, un abrazo enorme y todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad y nuestras oraciones desde aquí, desde un pedacito de patria que está allá con ustedes. A través de nuestra plataforma, usted puede vernos y escucharnos www.radiomujer.com.mx. Bueno, vamos a seguir con el asunto del divorcio, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros recuperarnos de un divorcio? Y decíamos, esto va a depender muchísimo de si fui yo la que decidió divorciarse, si fue él el que decidió irse, si la decisión fue porque había una tercera persona. Todo esto va a depender, de todo esto va a depender la forma en como sea más fácil o menos fácil superarlo. Probablemente usted no esté divorciada, probablemente usted nada más esté separada. Y ahora sí, como dice la canción, pero el divorcio porque es pecado no se lo doy, ¿no? Y no tanto porque sea pecado, es ganas de fregar realmente, ¿no? Es así como, mientras yo esté casada con él, la otra va a seguir siendo su amante de por vida. Y sí, así es. Y cuando nosotros decimos, ¿y cómo de qué me sirve si de todas maneras vive con él? Ya la verdad, esta persona ni siquiera me importa. Entonces, podremos soltarlo. Pero, o cuando simple y sencillamente decimos, ni siquiera ese lazo quiero tener con esta persona. De verdad, no, no lo quiero en mi vida, ni siquiera a través de este lazo. Pues sí, hay a veces, hay ocasiones en que, no a veces, hay ocasiones en donde hay una ganancia. El hecho de, aparte de emocional, de que ella va a seguir siendo la amante, sí hay una ganancia. Y yo ayer se lo comentaba a mi productora, ¿por qué muchas mujeres no se quieren divorciar? Porque, vamos a suponer que usted esté casada. Y esto también puede atorarnos en el asunto de procesar un divorcio. Vamos a suponer que usted está casada, que usted no se decide a divorciarse de su esposo. Ya él no vive con él después de X número de años. Pero, usted no quiere soltarlo. Porque, si el señor muere, la mujer con la que vivió, así hayan sido 20 años, y con usted 5, no tiene derecho absolutamente a nada. Porque ni siquiera es su concubina, es su amante. Y, como su amante, no tiene derecho absolutamente a nada. Las concubinas, sí, la concubina tiene el mismo derecho de sus hijos. Por ejemplo, si el señor tiene 1,500 pesos, va y tiene tres hijos, se van a dividir las cosas, estos 1,500 pesos, entre sus tres hijos y la concubina. Tiene los mismos derechos de los hijos. Y, si esta concubina tuvo hijos, bueno, pues, va a tener derecho sobre ello. Pero, si este señor sigue casado con usted, aunque tenga, estuvo casado con usted 5 años, y con la señora tiene de concubina 20, el día que el señor fallezca, la señora no tiene ningún derecho, nada, absolutamente nada, sobre los bienes del señor. Y esto, que es por fregar, la verdad, es la razón por la que muchas veces las mujeres ni se divorcian, pero tampoco pueden superar el divorcio. De veras, sí, de veras. Porque este enojo, estas ganas de lastimar, este coraje, porque probablemente, bueno, estaba casado conmigo y se vino a meter esta vieja en medio de nosotros. Bueno, pues, todo eso, de todas maneras, usted sigue ligada ahí, ¿no? Pero la verdad es que no le quiero dar el divorcio porque es verdad lo que usted está diciendo. Bueno, no se lo dé, pero que le quede claro que mientras usted esté en esta postura, usted, obviamente, no va a salir de ahí, ¿eh? Emocionalmente parece que no, pero sí, este, sí afecta, ¿no? Sí afecta. Se requiere, de verdad, tener un desdoblamiento de personalidad para poder decir, no, yo sigo mi vida normal y no pasa absolutamente nada, nada más el divorcio no se lo doy. Este, pues, sí, pero no es, no es así de sencillo, vamos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a platicar de cómo superar un divorcio en los diferentes estadios, ¿no? En que nosotros nos vamos a encontrar en el programa del día de hoy. Lo que sí le quiero decir es que algo a lo que nos vamos a enfrentar es a un cambio de vida, ¿eh? Independientemente del tiempo que usted haya vivido con esta pareja, va a ser un cambio radical, un cambio en el ámbito de sus amistades, un cambio en sus hábitos de a dónde salir y con quién salir, por supuesto que sí. Sobre todo si lo que usted quiere es evitar a toda costa volver a tocar temas que nos lastiman. Porque así ya nos haya tenido podrida el tipo. De todas maneras, el tiempo de convivencia, por supuesto, que hace permanencia en nuestra vida y por supuesto que nos va a doler y nos va a dar tristeza. Y cosas como ver parejas súper contentas, nos van a pisar el callo, ¿no? Y cosas como saber que él o ella están muy bien, dizque, por supuesto que nos van a pisar el callo. Pero todo esto yo le puedo garantizar que va a pasar. Vamos a corte en este blog que usted escucha mis redes sociales que ya están listas para poder estar en contacto. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y le comentaba yo que independiente, me están preguntando que cuál es la diferencia entre concubina y amante. Bueno, que la concubina vive con él. Sí, es un hombre, puede estar soltero o puede estar casado, pero vive con la mujer, vive bajo el mismo techo. Esa es una concubina que vive bajo el mismo techo. Una amante es aquella que está escondidita. No viven bajo el mismo techo. Que también podríamos decir son las que aman, no son aquellos que se aman. Pero no, la amante está específicamente con un hombre casado y está escondida. No tiene vida pública. Una concubina no. Una concubina simple y sencilla. Es como unión libre, vamos. Estamos en unión libre, pero muy probablemente este hombre está casado, separado desde hace mucho tiempo, hicieron vida juntos, pero no se ha podido divorciar y no se ha casado con esta persona precisamente porque no se ha podido divorciar. Y la amante no. La amante, el hombre está casado, vive con su esposa, pero tiene una relación con ella y a lo mejor le tiene un departamento, a lo mejor le paga la renta, pero no es una relación pública, vamos. Esa sería como la diferencia más obvia, ¿no? Bueno, déjeme ver qué más tengo por aquí. Bueno, ahorita, ahorita seguimos. Ah, le decía yo, sí vamos a tener un cambio de vida, por supuesto. Y a veces esto nos da mucho miedo y le voy a explicar por qué. A ver si se nos ilumina el entendimiento y no cometemos estos mismos errores y los legamos a nuestros hijos. Nosotros, por ejemplo, chicas de la edad y todavía a los 40 años, no que seamos chicas de la edad, pero para mujeres de 40 años, vivíamos con los papás y nos casamos y nos salimos de casa de los papás y nos fuimos a la casa con el marido, ¿cierto? Ninguna de nosotras vivía sola en un depa, tuvo su vida de soltera en un departamento o viviendo con amigas. La generalidad no es así. Salimos del nicho de los papás para irnos al nicho del marido. Obviamente que después de un tiempo, no sé, 5, 10, 20 años, 7, decidimos divorciarnos, este va a ser el primer gran golpe de soledad que vamos a vivir. ¿Por qué? Porque ya no estamos con los papás, porque ahora sí vamos a vivir solas, solas, solas. Y este vivir solas aterra a muchas personas. ¿Por qué? No porque sea feo, créame que no. No es ni feo ni bonito, es como usted se lo haga. El vivir sola es como usted se lo pinte y como usted se lo haga y como usted lo viva. No quiere decir que es mejor vivir sola que vivir en pareja o que es mejor vivir en pareja que vivir sola. Definitivamente no. Es como usted se lo pinte y sobre todo de acuerdo a lo que usted por naturaleza es y respetando su propia naturaleza. Pero como es la primera vez que usted va a estar sola, 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 pues por supuesto que hay un gran miedo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera sabemos purgar la bomba. Yo me acuerdo que cuando yo me quedé sola, 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 de pronto me quedo sin agua. Y yo oía, ¿no? Al padre de mi hijo que decía, ay, tengo que purgar la pichancha. ¿Qué era purgar la pichancha? Ni idea, mi reina. Así que el día que me quedé sola y se fue el agua, yo sabía que tenía que purgar la pichancha. Y me lo dije, oh cielos, tengo que purgar la pichancha. Pero, ¿cómo se purga? ¿Y cuál es la pichancha desde ahí, no? Entonces, claro que nos vamos a topar con muchísimas cosas. Como por ejemplo, si nosotros no nos hacemos cargo del pago de las tarjetas, de pronto nos vamos a dar cuenta que se nos venció el teléfono, se nos venció la tarjeta, se nos venció. Y nos vamos a dar cuenta ya que no tenemos uso, ¿no?, de ellos, ya que no podemos usar la tarjeta o todo lo demás. ¿Qué es lo que sucede que antes él se encargaba? Y estos golpes de soledad son golpes de realidad porque es algo que antes lo hacía. Y es cuando a veces empezamos a extrañar, ¿no? Decimos, híjole, decía una tía mía, ¿cómo lo extraño para los mandaditos? Pues sí, muchas veces eso, ¿se acuerda que ayer hicimos una lista de qué es lo que yo extraño? Y a veces nos damos cuenta que lo único que extrañamos son los mandaditos. O lo que me daba hace 15 años que ya los últimos 10 ya no me los daba, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, vamos a tener que hacer un proceso de iniciación. ¿Qué es iniciación? Pues de iniciación a nuestra soledad porque nunca hemos estado solas. Y eso aterra, claro. Ya que pasemos el berrinche de que se largó con otra y que si me va a dar y que si no me va a dar y que se hace tarugo y no me da y que eso, reina, créame que son únicamente distractores para no darle el golpe a lo que realmente es importante. Y lo que realmente es importante es esta parte. Imagínese, vamos a suponer que usted trabaja y que trabajaban ambos y que usted llegaba a su casa y más tarde o más temprano llegaba el señor, ¿no? Y más tarde o más temprano, pues se acostaba en la misma cama con usted. Y después de determinado tiempo, usted llega a su casa y lo único que se oyen son los grillos o a lo mejor los perritos, ¿no? Que usted, que tiene ahí con usted. Este, y si sus hijos son adolescentes o si no tuvo hijos o si sus hijos son pequeños, claro que se va a vivir sumamente abrumada, pero no porque no esté él. Esto es lo que yo le quiero decir. Es decir, sino porque estamos tocando un estadio que nunca antes habíamos vivido y es estar solas. Nunca antes lo habíamos vivido. Y esto no es fácil. Y va a ser menos si de pronto nos vemos con criaturas bajo nuestra responsabilidad. Nos da miedo, bueno, hasta darle el permiso de ir a la tienda a comprar el chocolate. Cuando estaba el viejo, bueno, por supuesto, ¿verdad? Le daba el permiso, pero tenía yo al marido. Hoy me da miedo hasta darle permiso de ir a la tienda a comprar el chocolate porque si algo le pasa va a ser mi culpa. Como que si estuviendo el señor, estando el señor, no hubiera pasado nada o no pudiera pasar nada. Pero así es como funciona nuestro cerebro, ¿no? A nosotros nos gusta la compañía. Y esta va a ser nuestra primera iniciación después de todo el betún de la pensión, del divorcio, del juicio, de que si anda con la vieja, de que si después de todo eso. Esto yo creo que es cuando empezamos a tocar realidades, ¿no? ¿Cómo nos iniciamos? Bueno, yo creo que lo primero es cuando vemos el clóset que ya no tiene sus cosas. Pero yo digo que afán. Lo podemos superar, pero por supuesto que sí. Lo primero que yo le digo es, cambie su habitación. El colchón, si tiene la oportunidad de cambiarlo, cámbielo. Cambie el colchón. ¿Por qué? Porque huele a él. Cambie los almohadones. Cambie el edredón. Cambie las sábanas. Cómprese nuevas. ¿Sí? Pinte la habitación. Es una manera de no tener este, evocar ese recuerdo cada vez que entramos a la recámara. Yo conocí una persona que no podía entrar a su cuarto después de que el marido se fue. ¿No? Y se fue con otra. Entonces no podía entrar a su cuarto porque entraba a su cuarto y entraba en llanto. Entonces dormí en el cuarto de la tele. En el reposé. Hágame usted el favor. ¿No? ¿Por qué no sería más fácil cambiar la recámara, estrenar, pintarla aunque sea con un bote de cal, poner otro tipo de cuadros y un manojo de perejil en lugar de flores? Digo, si de veras estamos muy, muy quebradas. Pongo usted. Y no es porque sea algún, tenga un poder mágico. Porque alguna vez lo dije y me dijo, ¿cuál es el efecto del manojo de perejil cuando nos divorciamos ponerlo en el cuarto? Ninguno. Cambiar la decoración. Esto es en lugar de flores, ¿no? Pero no crea que tiene efectos mágicos. Por favor, poner un manojo de perejil. Le pude haber dicho manojo de cilantro y hace exactamente lo mismo. El asunto es cambiar ese espacio que era para ambos, que era un espacio compartido, cambiarlo y que ahora sea solo para usted. Y si tiene la posibilidad de cambiar colchón, sábanas y edredones y almohadas, hágalo pero ya. Ayer yo le platicaba, guardan cierto olor y eso le va a ser menos fácil cortar con estos lazos, con esos recuerdos. Voy a corte y ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti y dice, Rosa, en este caso yo soy la que tiene la casa. Estoy casada, no me he divorciado por no darle la mitad de mi casa. Esto es correcto. Si yo soy la que tiene bienes, ¿le tengo que dar algo? Depende de muchas cosas. Si están casados por bienes mancomunados, sí. Si están, si, si están casados por bienes separados, si la casa está a tu nombre, no. Si la casa fue por una herencia, no tampoco, porque es tu herencia. Pero este, pero sí, bueno, ahí yo creo que es correcto o no es correcto. Aquí es cuestión de conciencia, ¿no? Porque a lo mejor compramos esa casa con el trabajo de los dos y soy yo la gandalla que no le quiere dar la mitad. Pues no, por supuesto que no, ¿no? Entonces, cómprele su mitad, ¿sí? Tampoco, pues, no, tampoco. No, es que se fue con otra. Bueno, pero eso no le quita el derecho de que le corresponda la mitad, sobre todo si fue de ambos, ¿no? Bueno, dice, me estoy divorciando de mi esposo y mi esposo no quiere, dice, yo me estoy divorciando y mi esposo no quiere y mi abogado me dice que la ley ha cambiado, que aunque él no quiera se puede aplicar un divorcio necesario. Esto porque usted comenta que si una mujer no quiere divorciarse por la conveniencia, aunque ya viva con otra, si él quiere puede tramitar un divorcio necesario, ¿no? Yo digo, sí, pero estamos en México, reina. Esto tarda, ¿sí? Se le llama divorcio contencioso. Y éntrale para que veas, aquí los únicos que salen ganando son los abogados. O sea, sí, claro, por supuesto, hay juicios, pero pueden durar, ¿qué te gusta? El tiempo que te la haga larga, ¿no? El tiempo que te la haga larga. Entonces, no, 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 estamos en México, hay que ubicarnos ahí. Tengo una pregunta, tengo nueve años con mi novio, pero llevo ya dos años pensando en separarme de él, vivimos juntos. La cosa está en que él es todo lo contrario a mí en cuanto a que él es muy serio, no le gusta salir, no es social, no le gusta hacer ejercicio, ni divertirse, no nada. Pero es el hombre más bueno y cariñoso y me ama demasiado. Yo lo quiero mucho, aunque creo que estoy dejando de sentir lo mismo que antes, me siento sola, aburrida y como con depresión, ya que él también nunca está, pues tiene dos trabajos. Mi miedo es a no volver a encontrar a alguien que me ame demasiado como él, pero sé que no extrañaré la vida sin sabor que llevo con él. Y él me amenaza con que nunca encontraré a uno como él y que me arrepentiré. ¿Qué opinas? Pues sí, probablemente no te encuentres a otro tan aburrido como él. Gracias a Dios, estas personas son muy poquitas, ¿no? Pero, a ver, que te ame como él, pues no, tampoco te lo vas a encontrar a un hombre que te ame como él. Te vas a encontrar a otro hombre que te ame como el otro hombre, como el otro hombre sabe amar, pero no como él, porque entonces tendrías un clon. Y es como querer hacer un collage, ¿no? Es como que tuviera lo bueno de él y el amor que él me tiene, pero también poderle poner los ingredientes de los, de así los salerosos de fulanito de tal. No, no, pues como le digo, Dios ni cumple antojos ni endereza jorobados, pero por supuesto que no, ¿no? Cada quien tiene lo suyo. Y, este, sí, sí creo que él tiene razón. No creo que te encuentres a otro como él, porque aunque fuera gemelo, no sería como él. Y esto es miedo. Sabes que estaba buscando un post que vi el día de ayer, pero luego me gustan y luego no los guardo, este, la verdad. Donde decía cosas súper bonitas con respecto a esto que estamos hablando, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, como en tu caso, lo que tengo es miedo, ¿no? Dicen, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y esto es un mito y es una creencia que a veces es una creencia bastante limitante. Si es cierto, cuando nosotros nos vamos a quedar solas, vamos a viajar hacia un paisaje incierto, ¿no? Y en este paisaje, la única que va a estar ahí va a ser usted. Y si usted pudiera vivirlo como un reencuentro con usted misma, sería diferente. Yo siempre les digo, ¿por qué alguien querría estar contigo si ni tú quieres estar solo contigo? ¿Por qué alguien se sentiría atraído a estar contigo si ni tú disfrutas de tu compañía? ¿Por qué? Porque siempre queremos taparla con alguien, ¿no? Siempre queremos, pues, endilgarnos a alguien ahí con nosotros. Entonces, si esta parte es como muy importante, primero entenderla. Me va a dar miedo, uno, porque nunca he estado en ese lugar. Porque no tengo un mapa que me diga como por dónde moverme. ¿Por qué? Porque ese mapa soy yo. Va a ser un encuentro conmigo, solo conmigo. Y voy a ir como armándome con esto que queda de mí. Y puedo yo pulir algunas piezas y poder decir, esta ya no la quiero conmigo, porque no me gusta. Por ejemplo, cuando duramos primero un tiempo viviendo con mis padres y luego viviendo con mi pareja, lo más seguro es que lo que haya ahí frente al espejo, usted no la reconozca. Porque puede ser o la réplica del marido o la réplica de los padres. Yo le pregunto, ¿se ha preguntado algún momento si ese vestido que trae es porque a usted le gusta o porque su esposo le dijo que se le veía bien? Y si usted trae mangas, es porque a usted le gusta cubrir sus brazos o porque estaba prohibida en su casa no traer manga. O porque todo mundo le ha dicho que tiene el brazo de pozolera o el brazo de menudera. Porque así, digo, tristemente así nos dicen cuando tenemos brazo ancho, ¿no? O el brazo de mariposa en donde saludamos y como que la la vuela, como que nos vamos a elevar, ¿no? Entonces ya saludamos así. O sea, usted se pone en la manga porque de verdad a usted no le gusta, porque a veces andamos muriéndonos de calor, pero no sabemos andar sin manga. ¿Y por qué? Porque no estaba permitido. Y entonces, lógicamente que vamos a empezar a ver nuestro guardarropa y esto sería un excelente ejercicio. Así como cambiar nuestra habitación, cambiar nuestra cama, hacerlo un espacio para nosotras y después irnos extendiendo por otros lugares de casa. Pero empezar por nosotras, por ese lugar. La recámara tiene un símbolo de intimidad conmigo, no de sexo, ¿eh? Si yo quiero llorar, bueno, pues no lloro en el comedor. Voy a mi cuarto y me encierro en mi cuarto y lloro. Si quiero hablar de algo importante, voy, me trepo a mi cama, agarro el teléfono y hablamos ahí, ¿no? Siempre nosotros tenemos un espacio como muy, muy para cosas muy íntimas. Bueno, y generalmente ese espacio es el cuarto. Entonces, lo primero que tengo que hacer para aprender, para ir superando de a poco, es empezar a construirme un espacio para mí. Y este espacio puede ser precisamente mi habitación ahora que estoy sola y que puedo dormir como estrella de mar, me decía ayer una radio escucha, ¿no? Esa, por un lado. Por otro lado, tengo que empezar a revisar mi guardarropa y ir de una en una, una pieza en una pieza, si esas que están ahí, primero, si ya tengo un año que no me las pongo, pues hay que darles gas, ¿no? Y segundo, si esa me la pongo porque me gusta o fue algo que me escogió la otra persona. Y ahí empezar a hacer toda esta revisión. Traigo el cabello de este color porque a mí me gusta o porque a él le gustaban las güeras. Traigo el pelo largo porque a mí me gusta o porque eso le gustaba a él. Y de a poco vamos a ir descubriéndonos. Por eso le digo, es una iniciación a un encuentro con nosotras mismas, porque a veces de verdad quedamos bien perdidas, mi reina. Vamos a corte y regresamos. Regresamos a su programa. Bueno, a ver, hay varias preguntas aquí. María Luisa, yo no sabría porque no es mi, no es mi rama. No sé, esto necesitarías preguntarlo a un abogado. Dice, yo viví casada 20 años, después tuve un concubinato de 13 y hace como 6 años nos separamos. Y hace un mes él regresó queriendo volver conmigo. Me robó mis alhajas cuando vivimos juntos y con la casa que compró para mí. Yo tengo cáncer y quiero saber qué tan posible es que yo lo demande para que me regrese el valor de mis alhajas y la mitad de la casa. No sé, María Luisa. Definitivamente no sé. Pero te digo que me llama mucho la atención que tienes cáncer y que estás pensando en si lo puedes demandar. No estás pensando en qué tanto podría desgastarme esta demanda, sobre todo con cáncer, en donde mi sistema inmunológico está sumamente debilitado. Estás pensando en si lo puedes demandar. Eso me llama mucho más la atención, María Luisa. No conozco, no sé yo de leyes. Y cuando me, aquí por ejemplo dice, hay una reforma donde basta que uno de los dos quiera divorciarse para hacer el trámite, aún aquí en México. Sí, para hacer el trámite, que puede durar años. O sea, es cierto, con que uno se quiera divorciar es suficiente para hacer el trámite de divorcio. Pero para divorciarse, no es en tres meses. El trámite puede durar años. Sí, puede durar años. María dice, tengo 17 años de casada y mi marido y yo no hemos tenido relaciones sexuales frecuentes, lo cual ocasiona problemas. Él es muy distante de mí y una amiga me dice que si estoy dispuesta a pasar 17 años más así, debido a una depresión fuerte. Yo dependo 100% de él económicamente y tengo miedo. ¿Qué puedo hacer si estoy pensando la separación porque me siento utilizada como una esposa, pero me da miedo? Ponerse a trabajar, María. Súper sencillo. Mira, cuando uno trabaja no se deprime. Cuando uno trabaja se siente útil. Cuando uno trabaja empiezas a descubrir un mundo, un potencial enorme que no sabías que tenías. Y cuando uno trabaja no permite que lo utilicen. Así de sencillo. ¿Qué puedes hacer? Ponerte a trabajar, María. Cuando tú te pongas a trabajar y a generar tus propios recursos, vas a dejar de depender y vas a tener un trato mucho, mucho más digno para ti misma, sobre todo para ti misma. Hay una persona que me dice, dice, ah, bueno, la persona, la persona que me, que no me pone su nombre, dice, muchas gracias por las buenas vibras para mi país. Todavía está temblando y esperemos que ya todo pase. Bueno, pues un abrazo para todas y nuestras oraciones. Aquí en México no sabes lo apapachadores que somos. Y te garantizo que más de uno va a pedir por toda la gente, por todos nuestros hermanos que están allá en Chile y que ahorita están padeciendo esta situación de la naturaleza. ¿No? Se fijan, todo mundo dice, ay, pero es que es natural, no hace daño porque es natural. Oiga, los terremotos son naturales y dígame si no hace daño. Yo por eso ya que me dicen, no, no te hace daño, es natural, lo pongo como en tela de duda porque los terremotos son muy naturales, oígame. Y de todas maneras vaya a ver usted que sí hacen daño, ¿no? Dice, ok, qué barbaridad, eh, aquí no esperes. Mira, tu hija de 13 años, primero está en la adolescencia. Desde el momento en que todos los comportamientos que me dice, sí, tienen que ver con la adolescencia, pero también tienen que ver con que sepa todo, todo, todo de lo de su papá, ¿sí? Dice, mi hija sabe todo con respecto a su papá, el hecho de que nos separamos, el engaño de él, etcétera, etcétera. Inclusive mi hija ya vio a la nueva bebé que tiene él con su amante. Y seguramente no porque ella, este, seguramente usted le ayudó mucho a que se enterara. Le digo algo, mi reina, la hija no tenía por qué, no tendría por qué enterarse, porque aquel que fue infiel fue a usted, ¿no? Yo, mi sugerencia es la siguiente, busque ayuda para esa muchacha, no le vaya a sacar un susto. Y para usted, Mari, eso que me dice de vivir en la misma casa, pero en cuartos separados, y que a veces se siente como que es una situación que no la merece, sí, yo sí creo que no se la merece, hay que buscar, pero le digo, fíjese, estamos separados, sé que tiene un amante, a veces llega a dormir, a veces no llega a dormir, a veces se queda allá, a veces no se queda. Y yo estoy aquí haciendo como que no pasa absolutamente nada. Y nos preguntamos, ¿por qué? Porque nos da miedo estar solas. Sí, porque nos da miedo estar solas. Pero la verdad es que usted puede ser una mejor versión de sí misma. Dese la oportunidad. Yo no digo que ahorita se separe y que deje su casa, no, 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 no. Pero piénselo. Empiece como a explotar todo este potencial que usted tiene. ¿Se acuerda la reflexión del día de hoy? El día de hoy puse una reflexión que dice, déjeme, me voy para la reflexión, que dice cosas, algo que le puede servir y precisamente por eso la escogí el día de hoy, ¿no? Dice, a ver, a ver, nada más que ya sabe usted que yo tengo una lente. Aquí está. Al margen de lo que haya ocurrido en el pasado, el presente es una fuente inagotable de oportunidades milagrosas para ti. Sí, es una iniciación a una nueva forma, ¿no? De vida. Es un encuentro conmigo. Es un descubrimiento de lo que puedo y de lo que no puedo hacer. Nos vamos a dar cuenta hasta dónde yo dependía de esta persona. Sí, son como muchas, muchas, muchas las cosas que vamos a ir descubriendo, ¿no? Pero nosotros tenemos toda la posibilidad, de verdad, toda la posibilidad de cambiar esta parte. Prepárese, trabaje, pero trabaja como que si, no para ocupar su tiempo. Trabaje en algo que le guste y trabaje porque pensando, por ejemplo, que ese dinero la va a llevar a usted a ser autónoma. Porque hay personas que trabajan y dicen, no tengo la necesidad de trabajar, ¿no? Y entonces ahí no hay compromiso. Qué bueno que no se trabaja por necesidad porque no trabajar por necesidad nos llama a la abundancia, ¿no? Trabajar por necesidad nos llama a la escasez. Pero también cuando yo digo, bueno, pues no tengo ninguna necesidad, nomás estoy haciendo un ensayo a ver qué tan autónoma puedo ser. No nos terminamos por comprometer, de comprometer en el trabajo, ¿sí? Pero sí decirle, para que usted pueda reconstruirse, sí le quiero decir que una de las cosas con las que se va a topar va a ser con este miedo a vivir sola, ¿sí? Pero no es tan malo, créame, va a descubrir cosas lindas. Ahora, no tiene por qué ser sola todo el tiempo, pero sí darse esta pausa. Dice, hace seis meses que mi marido me fue infiel y me separé, duramos mes y medio separados, pero ya regresamos. Desde entonces no le tengo confianza y tengo miedo de haberme equivocado. ¿Cómo puedo hacer para recuperar la confianza en él? Esto lo he respondido muchas veces. Una cosa es depositar la confianza en él y otra cosa es tener confianza en él. Cuando yo deposito mi confianza en él es porque yo quiero que él haga lo que yo quiero que haga y lo que yo quiero que haga es no ser infiel. Pero cuando yo confío en él, confío en que él va a hacer lo que sabe hacer. Si es la primera vez que es infiel, puede ser un error, puede ser un resbalón. Pero si está como la canción, tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé, pues entonces sí quiero decirle qué hizo para que usted pensara que no lo iba a volver a repetir. ¿Sí? Bien, me voy, pero mañana en punto de las 12. Perdón, usted y yo tenemos una cita aquí en su programa Dentro de Ti. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!